Bueno, yo estoy esperando el colectivo ahora, cambio de transporte, y me tengo que sentar acá, tomar lugar para esperarlo, no viene todavía, y de pronto me estoy aburrido, empiezo a ver alrededor que hay, y así por casualidad veo estos anuncios que tapan una publicidad paga, alguien pagó por ese espacio, a ver qué dice, taller de modelaje profesional para ellas y ellos, Tandil mi lugar favorito, todos sus lugares tienen teléfono, entonces es cuestión de llamarlo, decirle sí, o sea, el municipio llama, sabe qué, he visto carteles, afiches, con su teléfono, por lo tanto usted tiene una multa, va a tener que pagarlo, una bailarina, danzas árabes, todas cosas buenas, no?, útiles, pero no deberían ponerlos así, uy mira, ni atrás, fíjense lo que hay, vamos a ir a ver un poco esto, más allá de los graffitis también que hay por todos lados, graffitis por acá, fíjense lo que hay acá, afiches de todo tipo, este caso de Scioli, tirados en la, ya pública, lo voy a levantar y lo voy a tirar en la basura, como corresponde, mira, vamos a jugar un tacho, acá hay un tacho, mirá vos, wow, está lleno de cosas, cómo hago para meter todo esto acá, no, está cerrado, está cerrado totalmente, está cerrado con precintos, es medio loco esto, no?, un tacho de basura que está cerrado ahí con alambres, y por lo tanto la gente pone la basura arriba, y no entiendo, la verdad, para qué sirve este tacho, hola?, es una pregunta, ¿dónde puedo tirar esta basura?, hay un tacho por acá?, un tacho puedo tirar ahí afuera, ¿la puedo tirar ahí?, bueno, gracias, muy amable, bueno, voy a tirarlo acá, ok, bueno, el tema, son estos carteles, espectáculos, carteles políticos, y hago una referencia con Daniel Scioli, Daniel Scioli fue el récord absoluto de la violación de ética pública 25.188, en el artículo 42, poniendo su nombre, sus colores partidarios, este es un color partidario que lo usaba en el gobierno, con el logo del triángulo, en fin, fue el primero que descubrí, y gracias a él, me empecé a dedicar a esto, ha vuelto, pero no creo que sea oficial realmente, porque creo que no se postula como candidato, pero bueno, pero tuvo tiempo suficiente, para el mínimo tiempo, de poner semejantes carteles, acá hay otro de Juan Arrizabalaga, de Frente Patria Grande, esa es la basura esta lo que es, bueno, y el municipio los deja, ¿por qué los deja? Porque si los saca, se le vuelve en contra, dicen, ¿por qué me sacás el cartel? Yo no puedo publicitar, y vos sí podés hacer propaganda durante todo el año, con carteles de obras públicas, con notas en televisión, diarios, poniendo el municipio por todos lados, poniendo el nombre, o sea, no puedo competir con el gobierno, entonces encima que me sacás, la posibilidad de poner carteles, y hacer algo de publicidad, bueno, después cuando está el eslogan, de Tandil soñado, le falta un poquito, para ser todo soñado, en algunas partes, no es lindo, ver eso no es lindo, y lo dejan, lo dejan, de una forma impune, sabiendo de quién es, nombres, teléfonos, ¿es legal? No, no creo que sea legal, sin embargo lo dejan, no creo que sea legal, y si es legal, habría que hacer lo posible, para que no sea legal, es lo que quería, bueno, ahora bueno, me siento, porque el colectivo lo perdí, y vamos a hacer que esperar de nuevo, ahí está, listo, que sea todo para bien.